Radio Cermex, el sonido grupero Condorín Tráigame un refresco No, no hay, no, está cerrado, cierran a mediodía Una siete, por favor Tú me dejaste confundido y al marcharte lloré de pena, lloré de pena No te imaginas cuantos, cuantos sufrimientos al verte ajena, al verte ajena Tú me dejaste confundido y al marcharte lloré de pena, lloré de pena No te imaginas cuantos, cuantos sufrimientos al verte ajena, al verte ajena ¿Por qué te marchaste tú? Para no volver jamás Mira que este corazón no tiene paz, no tiene paz Devuélveme la ilusión de mirarte una vez más Pensa que a mi soledad, si vuelves tú, la alumbrarás ¿Por qué te marchaste tú? Para no volver jamás Mira que este corazón no tiene paz, no tiene paz Devuélveme la ilusión de mirarte una vez más Pensa que a mi soledad, si vuelves tú, la tú, la alumbrarás Si hubieras como ha habido complementarios ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Radio Cermex, el sonido grupero A decirte adiós y esta despedida será para siempre Sé que la distancia será el olvido al dejar de verte Todo el mundo es testigo, quise lo imposible para comprenderte Y como yo te quise, sé que nunca nadie podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma, me canse la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre Radio Cermex, el sonido grupero Todo el mundo es testigo, quise lo imposible para comprenderte Y como yo te quise, sé que nunca nadie podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma, me canse la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre No quiero tenerte para después perderte No quiero tenerte para después perderte Para mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre Radio Cermex, el sonido grupero 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 Radio C Gracias por ver el video. 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 Abraza Abraza Radio Negra Soy un Negros Y Y Radio Y 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